Ya sabéis, esa sección mensual ¡No se habla! ¡La has dicho bien! ¿Me quedáis? ¡Oh! ¡Bienvenidos al canal de Chocopay! Ya soy Yami y ya está Isu ¿Qué traemos? Aunque se ha retrasado un poco, por fin nos traemos el top 5 del mes de junio Que ya sabéis que son las 5 canciones que más hemos escuchado este mes Y que como siempre es un top 5, pero no es un top 5 porque somos dos y cada una elige lo que quiere y al final nunca son 5 Pero bueno, hemos coincidido las dos primeras que es lo importante Si algo es algo Bueno y como tenemos bastantes canciones este mes, vamos a empezar ya porque si no, estaremos aquí todo el día ¡Empezamos! Número 5 En mi número 5 yo tengo a Blackpink con su nueva canción Es If It's Your Less Porque... No sé, porque me ha gustado mucho y la he escuchado muchísimo Y ya... no sé, me falta solo aprenderme el baile ya del todo y ya está Y yo en mi número 5 tengo un grupo de chicas ¡Yay! Girl group Sí, de hecho tengo de 5, 2 son chicas Y es... bueno, no es un grupo todavía Se llama... el grupo en sí se llama Luna L-O-O-N-A Y cada mes van sacando una integrante Y cada integrante pues saca un vídeo Un videoclip Llevan 6 integrantes Y yo he elegido la canción de mayo Porque la de junio salió muy al final, muy al final Pero me gusta todavía más que la que he puesto Pero no la he escuchado más La integrante se llama Kim Lip Y la canción se llama Eclipse Y bueno, es eso Van sacando una cada mes Y cuando acabe diciembre en total serán 12 Que son los 12 miembros del grupo Y debutan como grupo en sí el 2018 En el número 4 Pues mi número 4 Es otro girl group Y es sí el sí Y la canción es Laia No es Jocoblin Es Laia Porque me gusta más Y porque la he escuchado más Pues yo en mi número 4 Porque soy así de obvia Y todo mi top 5 es obvio Tengo a Shine Forever de Monsta X Porque es que me encanta Es que es maravillosa Es que junto con Stuck Son mis favoritas ya creo De Monsta X Aunque Stuck sigue siendo la primera Pero la de Shine Forever La intro me encanta Es que es súper No sé Me encanta Es genial Es genial Genial Y la coreo Y la coreo Y la coreo en Stuck Y que me pegó un susto ¿Qué? Madre mía En el número 3 En mi número 3 Yo tengo la que considero La canción del verano De K-Pop de Barrio Y podría haber sido perfectamente La número 1 Pero como concordábamos En las otras Pues al final Ha acabado en el número 3 Pero la he escuchado muchísimo Porque salió No sé si salió A finales de mayo Y todo Pero todavía La estoy escuchando mucho Es una canción De Produce 101 Cuando hicieron La La misión Del concept Y es la canción Que hizo Triple H Para el grupo de Produce Que se llama Never Que por mí Si se lo hubiera quedado Pentágono También hubiera servido Porque está guapísima O sea Es que es una canción Acá Es que Te motiva muchísimo Es que es la canción Del verano Para mí Para siempre En invierno tenemos Movie En invierno Y en verano Tenemos Never Sí En mi número 3 Está hablando de Movie El solo de Peniel Que se llama That Girl Que no sabía si meterlo Porque realmente Es K-Pop Solo porque la hace Peniel Porque es toda la canción En inglés No tiene ni una frase en coreano Pero bueno Como es Peniel Y está en B2B Y es K-Pop Pues la he metido Y ya está Eso Pero es muy extraña Esa canción Porque es Tiene mucho flow americano De... Es una canción No parece K-Pop No Y además No es canción B2B ¿Sabes? O sea, tú escuchas la canción Y no piensas en B2B De hecho yo Cuando escuché la canción Pensé en GOT7 O sea, me dio todo el... Esto de GOT7 La vibra Sí Todo el vibe De GOT7 No sé por qué Es como un danza kuduro, tío En el número 2 Y a partir de aquí Pues coincidimos Sí Lo hemos hecho en consenso Con este y con la otra Yo las dos canciones Más maravillosas, tal vez Sí Nos han bendecido Hemos sido bendecidas Por la maravillosa música De estas dos personas Y... Y eso Y es... Mira, esta no tanto Pero la número 1 Me la sé Vamos Llévense las dos Esta es la de Wynn De FD Island Como ya os he dicho Todas las que yo he dicho Han salido en vídeos De reacciones No tengo nada nuevo Porque es que han sido tan... Bueno, no La de Never no Pero da igual Es que han sido Lo más top del mes Y pues... Que todo el CD De FD Island Merece la pena escucharlo Porque todas las canciones Son súper chulas Doy fe Sí, porque se la ha escuchado hasta ella Que no estaneaba FD Island Y mírala Porque se sabe un montón ya De canciones Pero Wynn en particular Es que nos ha encantado Hemos estado con Wynn Todo el mes Que no cagamos Y... Es que es maravilloso En el número uno Kiyomi El número uno Pues como no podía ser de otra manera Con el ataque que nos dio Porque es que... Fue una atracción muy gratuito Sí Fue demasiado Pues como no podía ser otra persona Pues es un title de G-Dragon Que es que es La canción más magnífica Del mundo mundial Que he escuchado en mi vida Y... Sí Nos encanta O sea Que podríamos haber metido Un bullshit también O cualquier otra Pero... Yo hubiese metido Divina comedia Divina comedia Podríamos haber metido Cualquiera de las otras Pero es que La que más nos hemos emperrado Ha sido en un title Sí Entonces Ya sé que hicimos la reacción Y que la habéis escuchado Y si han visto la reacción Pero da igual Mira Teníamos que ponerla No podíamos ser falsas No Es que es perfecta Sí, tío Es que G-D cantando Y además las notas altas Que no te esperas Porque dices Coño, es G-D Pero sí que te hace el... ¡Túdero! Este! De lo que sea ¡Qué bonita es! Pero por cierto Viene a Europa Que lo sepáis Es verdad G-D viene a Europa Tío Y no lo vamos a ver Ya, tío Joder Me cago un día Esto de ser pobre Es una puta mierda Tío Antes de irnos Antes de irnos Queremos hacer una mención especial A unas cuantas canciones Que no hemos metido En el ranking Pero que son dignas De mencionarlas La primera canción Que queremos mencionar Es la número uno Del ranking De la voz misteriosa Que nos ha dicho Jimmy Y bueno Y bueno Tocan algo nuevo Sí, pero es que Yo no puedo Mentirme a mí Si he escuchado más Esas pues Es que eran esas Así que... No, yo también He escuchado muchas Ya que las ponías tú Pues... Este mes hemos llegado Un poco tardecillo Tampoco tanto Pero un poco El mes que viene Intentaremos ser puntuales Y pues... Ya sabéis Dejadnos en comentarios Vuestro top 5 Si queréis Que no lo hacéis nunca Pero... Por si acaso Alguien cuela Dadle like si os ha gustado Suscribiros si queréis Y dadle a la campanita Para que os envíen notificaciones Cuando subamos vídeos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Añoo! Chao pescaos No way 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 ¡Gracias!